¿Dónde? ¿A quiénes esperamos? A los futbolistas. Los votamos. Ellos los votaron y ahora los estamos esperando. ¿No entienden qué son las competencias a las que van las conejitas? Sí, que ellas siempre las ganan. Tenemos que ganar una. Y los futbolistas nos ayudarán. Llegaron. ¡Futbolistas! ¡Párenme, por favor! ¡Párenme, por favor! ¿Qué quieren? ¿Por qué se lanzan a mi carro? Sonia, Blondie, dijimos que nos dejen en paz. Dima, por favor, necesitamos tu ayuda. Ayuda a Sonia por su enamoramiento. No estuvimos enamorados. Kevin, Kevincito, mi amor, amado mío. Por favor, necesitamos tu ayuda. Sin vosotros perderemos la competencia. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Queremos que voten por nosotras. Queremos asegurar votos antes de la competencia. Son tontas. ¿Qué asegurar? Ellos votarán por nosotras. Escuchad, vosotros impediréis que las conejitas participen. ¿Y por qué deberíamos ayudarlas? No haremos tal cosa. Dima, Kevin, por favor, ayuden a estas pobres ranas a ganar. Hola, queridos. En mi ciudad hay distintas formas de entretenimiento y todas esperan por ti. Estudio de manicure, salón de maquillaje, peluquería, todo por los mejores profesionales. Genial, ¿cierto? Y por supuesto, shopping y mucho más. Velo por ti mismo. Ven y diviértete. Empieza el juego. Contrólame como en la vida real. Nos sentimos como unos sapos feos. Sapos que están destinados a perder. Por favor, apiádanse. Dima, ayudémoslas. Me gusta Blondie. Y si ellas ganan, ella cambiaría. Bueno, Kevin, lo haré por ti. ¿Qué tenemos que hacer? ¡Futbolistas son los mejores! ¡Tienen que evitar que las conejitas entren al concurso! Oh, wow. Bájense o me dañarán el capó. Sí, sí, vamos a ayudarlas. Perfecto. Y por ninguna razón no apoyen a las conejitas en el concurso. Y ni se les ocurra traicionarnos. Nosotras tenemos que ser las mejores de la casa de campo. Ya entendimos. Gracias, futbolistas. Gracias, futbolistas. Me dio calor con tantos besos. Kevin, esos besos eran para mí. Rayos, chicas. Llegaremos tarde para el concurso. Tienes que ir más rápido, Diana. Mari, el carro no supera los 30 de velocidad. Chicas, agradezcan que no van caminando. Igual vamos a ganar, porque nuestros trajes son hermosos. 100%, y somos las que más se han preparado. Chicas, claro que ganaremos, pero hay que llegar a tiempo. Tenemos que ser firmes. Ya, futbolistas, ¿se volvieron locos? Muevan su carro porque quiero pasar. Kevin, ¿escuchaste algo? Me pareció escuchar algo. Creo que fue una mosca que pasó. ¿Qué? ¿Cómo que una mosca? Soy yo, futbolistas. ¿Escucharon, chicas? Me acaban de llamar una mosca. Futbolistas, son estúpidos. Quítense, porque tenemos que ir al concurso. Oh, las burristas. Vayan al concurso, ¿por qué nos reclaman? ¿Aló, tontos? Tienen que mover su carro. Escuchen, ¿qué está pasando aquí? Pasa que los futbolistas están atravesados. Y ya vamos súper tarde. No me importa. El carro se accidentó y no arranca. Rayos, chicas, se acabó. ¿O no iremos al concurso? Chicas, aquí huele a algo raro. Como a conspiración. ¿Compramos los vestidos por nada? Deberían rendirse, chicas. No, chicas, sí iremos al concurso. Saquen los vestidos y a caminar. Luego del concurso, futbolistas, les diremos todo esto a los basquetbolistas. ¿Qué? ¿Qué? No te escucho. Ya verán luego del concurso. Chicas, tengan cuidado de que no se arruinen los vestidos. Van a ir caminando. Demonio, si no pensamos en esto. Los raros van a perder. Descuida, votaremos por ellas. Chicas, ¿por qué está sucia? ¿No son las encargadas? ¿Por qué? No lo somos, Maestro Mike. Somos las presentadoras. ¿Hicieron pruebas de micrófono? A uno, probando. Funcionan, Maestro Mike. Buscaré algo para limpiar la mesa. Los jueces no tendrán una mesa sucia, chicas. Sí, Maestro Mike, se merecen lo mejor. Y busque un trapo limpio. Uno, uno. Ice, danos unos mojitos. Háganos los mejores mojitos por nuestra victoria. Imaginaros cómo llorarán las conejitas. Será nuestra primera victoria, pero no la última. Oh, wow, chicas. Esa confianza es muy copada. Buena suerte en el concurso. Gracias, pero no es cosa de suerte, chicas. Bebemos los mojitos y vamos a cambiarnos. Ice mojitos. Ranas, quince. Cuidado, basquetbolistas. Somos las ganadoras. Hoy todos celebrarán nuestra victoria. Pues nosotras ganaremos el concurso. Sí, la victoria está asegurada. Wow, ranas, sí que están confiadas. Chicas, ¿oyeron reír a unas cucarachas? Ajá. Rían, rían, porque sus conejitas van a llorar. Vamos a cambiarnos. ¿Por qué las ranas creen que hoy podrían ganar? Deja que las chicas sueñen. Mejor dame unas alitas de pollo. Dame una hamburguesa con doble carne. Y yo me pediré una ensalada. Michael, si no comes bien, no vas a poder entrenar. Prepárale la ensalada. Ya voy. Rayos, los basquetbolistas son lo peor. Ranas, ¿por qué no están vestidas? El concurso empieza en quince minutos. Vayan a vestirse. Ya iré. Ya iré. Vamos a vestirnos. Sabes, Yana, cuando veo a las ranas, me doy cuenta de cuánta basura hay aquí. Pero de la basura vivimos las ratas. Nos cambiaremos rápido y corremos al concurso. ¡Perdedoras! Apúrense, tenemos que cambiarnos. ¿Cuál es la prisa? Ya estamos listas. Se ven horribles. Jamás ganarán el concurso. ¡Están celosas! Y los celos siempre pierden. Chicas, ignórenlas. Tenemos un concurso. Y necesitamos una sonrisa en las caras. ¡Perdedoras! ¡No soy una! ¡Ahora lo eres! ¡Woo! Chicas, aún no puedo creer lo que nos hicieron esos futbolistas. ¿Creen que lo hicieron a propósito para que no entremos al concurso? Sí, además nos trataron horrible. Chicas, ¿por qué harían eso? Seguro tramaban algo. Bueno, chicas, mejor hagamos un ejercicio para calmarnos. Inhala. Exhala. Somos las estrellas de esta casa de campo y tenemos que ganar ese concurso. ¡Somos las estrellas de esta casa de campo! Chicas, hola. ¿Van al concurso? Vine a escoltarlas. ¡Mascota! ¡Nos estamos viviendo! Mascota, diles que ya vamos. Que no empiecen sin nosotras. Sí, nos apuraremos. Y diles que ganaremos. Está bien, chicas. Apúrense porque debe estar por comenzar. Sara, ¿ya hiciste el almuerzo? Sara, ¿hiciste el... Sara, ¿por qué estás tan triste? Va a haber un concurso en la otra casa de campo. Antes yo iba a muchos concursos y yo los ganaba. Sara, tranquila. Si quieres entrar al concurso, yo iré y les diré que mi hermana es la más hermosa. Y haré que tú entres al concurso. No, por favor. No puedo ganar ese concurso. Ellas son lindas y yo soy fea. Soy un zombi. Sara, son bonitas por fuera. Por dentro son feas. Pero tú eres toda hermosa. Gracias, Zack. Escucha, ¿viste a Zeke? Sí, quería averiguar si había una puerta trasera en esa casa. Tenemos que infectarlos. Y cuando sean como nosotros, yo podré ser la más hermosa. Sí, eso haremos. Chicos, empieza el concurso de la estrella de la casa de campo. Y tendrán dos presentadoras, Lialia y Yana. Pero no se relajen porque nosotras también participaremos. Así que tengan miedo. Y las conejitas no vinieron. Futbolistas, ¿pero qué hacen aquí? Futbolistas, teníais que detener a las conejitas. Lo intentamos. Además, no han llegado. Ranas, están bonitas. ¿Y las muchachas? Rayos, seguro siguen vistiéndose. ¿Y cómo tardan tanto? La estrella va a ser la chica más hermosa de todas, con la mejor ropa de todas. Y quienes se encargarán de votar son los chicas. Bien, que pasen las competencias. Vamos, chicas, más rápido. Chicas, creo que me doblé el pie. Sigan sin mí. Mari, en serio, céntrate. Somos un equipo. Recupera tu fuerza y vamos. Mari, date cuenta. Así no ganaremos porque ni siquiera participaremos. Bueno. Bien, vámonos. Bueno, chicos, la primera concursante es Shusha. Shusha, la pasaré, la es tuya. Chicos, por favor, voten por mí, por Shusha. Y mi vestido se llama Peluchito. Ese Peluchito es horrible. Ese vestido para un concurso, seguro perderán. Y la siguiente concursante será Julie. Chicos, apláudanle, apláudanle. Mi vestido se llama la Bomba Rosada. Esperen, chicos, no nos falta alguien. Maestro Mike, no están las conejitas. ¿Qué más da las conejitas? Y bien, continuamos. La siguiente concursante va a ser... Karina. Voten por mí, soy Karina Malvina. ¡Sigo yo, sigo yo! Chicas, ¿cómo llamaría mi vestido? Es una nube o un malvavisco. Está bien. La siguiente concursante es Sonia de las ratas. Por favor, denle un aplauso. Hermosa, hermosa. Soy un malvavisco. Chicas, las conejitas no han llegado. La victoria será nuestra. Y las ratas. Nadie votará por las ratas. La siguiente concursante es Estela de las ranas. Denle un aplauso. ¡Apláudale, apláudale! ¡Yan Estela! Soy una serpiente. Y mirad cómo brilla mi vestido. Te ves hermosa. Chicas, ahora voy yo. Y ahora pasarán las chicas más hermosas de la casa de campo. Sí, Lialia y Yana. No oigo esos aplausos. Las ratas. Rayos, me preocupan las conejitas. Che, ¿y si les dio miedo a participar en el concurso? No, ellas no huyen de estas cosas. Y la siguiente concursante de nuestro concurso. ¡Oh, por Dios, sí vinieron! ¡Oh, por Dios, sí vinieron! Yo pensé que no iban a venir. ¿Y cómo se llaman sus vestidos? Chicas, pensamos que no iban a venir. Chicas, las esperábamos. Maestro Mike. Sí, y nuestros vestidos se llaman... ¡Chicas Pastel! ¿Chicas Pastel qué? Más bien parecen unos patitos feos. Ranas, también las queremos. Chicos, voten por nosotras. Porque venir al concurso fue muy difícil. ¿No, futbolistas? ¿De qué están hablando, chicos? Conejitas, ya muestren sus vestidos. ¡Sí, eso! ¡Qué hermosa! ¡Qué ves hermosa! ¡Gracias, basquetbolistas! ¿Por qué siempre es así? ¿Qué hicimos para merecer esto? ¿Cómo que qué? ¿Los futbolistas lo arruinaron? La siguiente concursante es del equipo de las ranas. ¡Que venga, Sophie! Mi vestido es Laguna Azul. Voten por mí y voten por las ranas. Miren qué lindas nos ven. Mejor cállate. Y la última chica del concurso... ¡Blondie! ¡Blondie, eres la mejor! ¡Eres la mejor! Y mi vestido se llama Señorita Tristeza. Sí, Tristeza, porque llegaron las conejitas y así ya no podremos ganar. ¡Oh, chicas! Creo que lo que pasó con los futbolistas tiene que ver con esas ranas. Rompecabezas resuelto. No creo que los futbolistas se unieran con las ranas. Las chicas modelaron sus vestidos y todas estaban hermosísimas. Ahora empieza la votación. Chicos, tomen la decisión correcta. Chicos, voten por nosotras. Votamos por... ¡Conejitas! ¡Conejitas ganen! ¡Chucha! ¡Chuli! ¡Ranas! Estela, la mejor. Serpiente. En cuanto a mi voto, va para las ratas. ¡Gracias, maestro Mike! Al menos un voto. Pero al mejor de todos. Voto por las conejitas. Yo por las ranas. Cami, ¿qué te pasa? Yo voy a votar a quien quiera votar. Bueno, chicos, las ganadoras eran muy predecibles. Ganaron las conejitas. ¡Conejitas ganaron! Chicos, muchísimas gracias por votar por nosotras. Hicieron lo correcto al votar por nosotras y no por las ranas. Ranas, cuéntenos, ¿querían ganarnos haciendo trampa? ¿Cómo se enteraron? No era tan difícil. Rayos, el maestro Mike nos va a castigar. ¿Estáis? No entiendo. Chicas, ¿pueden explicarme? ¿Qué? ¿Las ranas hicieron trampa? Ranas, o lo dicen ustedes o lo decimos nosotras. Ellas no van a decirlo. Las ranas hablaron con los futbolistas para que nos alejaran de la competencia. ¿Qué? ¿Por eso llegaron tarde al concurso? Nuestro carro se averió. Fue un accidente. Serpiente. Ryan, ya deja eso. Ya sé que soy una serpiente. Chicas, hay problemas. Yo me encargaré de los futbolistas y las ranas. Muy bien. Felicidades, ganadoras. Estrellas de la casa de campo. ¡Burristas conejitas! Conejitas, qué bueno. Shusha, vas a dormir debajo de la cama. Serpiente. ¡Gracias! Somos las estrellas de la casa de campo. Chicos, denme a suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Nos veremos pronto y... ¡Adiós! Ganamos, chicas. Eres una serpiente, Estela. ¡Suscríbete al canal!